En Coulson está la mejor diversión, en Coulson tú aprenderás un montón, en Coulson está la mejor diversión, en Coulson tú aprenderás un montón, en Coulson, a las 4 de la tarde, en Coulson, en Coulson, en Coulson. Buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes Panamá, bienvenidos a una nueva entrega, Angie, de Coulson, aquí estamos. No, esa es la música, esa es la música, es el soundtrack oficial, usted está escuchando esa música, yo empiezo a, y, a, y, a, arriba, abajo, me muevo, me muevo, con el paso de la puerta, como que es, abriendo la puerta, tocando la puerta, es tocando la puerta, tocando la puerta. Oiga, muy buenas tardes, muy buenas a todas las personas, todas las familias que nos están viendo, estoy muy feliz de estar en otra entrega, como dice Modolocutor, de Coulson, el día de hoy, celebrando varias cositas, señor Modolocutor. Sí, mucha actividad, ya quiero saber. Y no sé por qué Sarnoso no está aquí, porque él estuviera muy feliz de estar celebrando el día de hoy. Oye, espérense, espérense, ¿eso qué fue? No sé, me salió un rap ahí improvisado. Oiga, tenemos nuevo. No, 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 no inventé, no inventé, no inventé, eso fue de... Improvisado. Improvisadísimo, la verdad, no, no estaba en el guión, pero me salió, pero es por la alegría, yo creo que eso hace que nosotros seamos más creativos. ¿Qué le parece a usted? Sí, me parece súper chévere y bueno, así es, vamos descubriendo cada día cosas que podemos hacer en... Habilidades. Como usted ahorita. Habilidades. Oiga. No sabía esa. Estoy feliz. Hoy vamos a estar presentando un programa muy chévere, yo vengo corriendo de allá donde estábamos. ¿Hacía la cosa? Sí, exacto. Vengo corriendo porque ya quiero que ustedes vean lo que estamos celebrando el día de hoy. Estamos celebrando el día del hot dog. ¿Usted sabía que eso se celebraba? Claro que, bueno... Dígame la verdad, no, dígame la verdad. La verdad, no. Usted no sabía que eso se celebraba. Yo no sabía. Yo tampoco, yo tampoco me entero, hoy me enteré, pero está chévere, fuimos a compartir con los chicos del colegio San Agustín, así que yo creo que ya estamos listos para ver lo que tenemos preparado para el día de hoy. Pero, señor locutor, cuéntenme usted qué espera que pase hoy. Bueno, hoy va a pasar mucha diversión aquí en Coulson, como cada día lo sabemos hacer aquí. Este es el mejor espacio, tu mejor espacio. Escuchen bien, amigo televidente ahí en casa. Ahora, su mejor espacio de diversión y aprendizaje, Coulson. Así que hoy vamos a aprender mucho y sobre todo, ahora que usted dio el día internacional del hot dog. Y por ahí estaba viendo algunos compañeros aquí en el estudio que estaban así como pensativos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ellos dirán, ah, quizás por ahí hubo repartición de hot dog y no le trajeron a la gente. Yo no sé. No, yo no sé, yo no sé. Usted no sabe nada de eso. Yo no sé nada, yo no sé nada, a mí no me echan la culpa. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué dice el niño de la cámara? ¿Qué, yo qué? ¿Yo soy la culpable? ¿De qué? ¿De qué soy la culpable? ¡Ay! ¡Mira quién viene ahí, amigo! ¡Sarnoso! Oiga, pero siempre llega usted así como agitado, ¿qué le pasa? Oiga, estamos tan calmados y llega Sarnoso desaforado como siempre, cansado. ¿Hoy por qué está cansado, Sarnoso? Ahora la suave, no te me vayas a desmayar aquí. ¿Hoy por qué está cansado? Estaba, ah, preparando y comiendo hot dogs. Oiga, mire quién pudiera. ¿Quién pudiera? Oiga, pero usted sabe que no debe entrar así corriendo al estudio, tiene que hacer la digestión primero. ¡Exacto! ¡Ah! Después pasa algo aquí que no podemos presentar en cámara y usted, entonces, ¿qué va a hacer? ¡Qué locura! Tarde, pero bueno, llegó, llegó, un poquito tarde, pero llegó. Está bien. Figo, brilla por su ausencia. Así que gracias. Como siempre. Le agradezco por haber venido. Le cuento, que bueno, ya usted sabe, yo creo, porque usted estuvo por allá conmigo, con Sayanes, celebrando el Día Internacional del Hot Dog, ¿cuántos hot dogs se comió usted? Yo no los conté, no los contabilicé, dígame la verdad, aquí a todas las familias que nos están viendo, díganos, ¿cuántos hot dogs se comió ese ronzo hoy? En lo que va del día, porque no sé si se va a comer más a lo que resta de la tarde. A ver, está contando. No le alcanzan las patas para decirnos cuántos hot dogs se comió. Hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete hot dogs. No puede ser, señor molocutor, y acá los camarógrafos no se comieron ni uno. ¡Con hambre! Por ahí había uno en antes que... Usted no pudo haberle traído uno a los camarógrafos. Adivine, por ahí había uno de los compañeros camarógrafos. No sea tan liso, no sea tan liso. Oye, Angie. ¿Qué? En antes había uno de los compañeros camarógrafos que estaba así como que a la espera de, supuestamente, un hot dog que le iban a traer por ahí y tuvo que resolver por otro lado. Oiga, pero es que... ¿Qué le parece? Le quedaron mal. Yo, yo, mire, yo no, yo no quiero... Oye, se me salió el gallo. ¡Qué locura! Yo no quiero meterme en problemas, pero si yo no escuché mal, alguien allá en el evento le encargó a Sarnoso traerle hot dog a todo el personal de FTV. Así es la cosa. Yo espero... A ver, ¿llegaron los hot dogs o no? No. Dice que no. ¿Cómo que no han llegado? ¿Cómo que no han llegado los hot dogs? Dice que Sarnoso lo mandó, pero se perdieron en el camino. No, se perdieron en el camino. Dice que se perdieron en su estómago. ¡Ja, ja, ja! O sea, Sarnoso lo mandó. Usted los trajo, dígame la verdad. Yo voy a ir a preguntar allá a recepción para ver si usted entró aquí con unos hot dogs porque eso tiene que llegar a las personas de FTV. Así que, de esta manera, nos vamos a ver la primera parte de lo que fue la celebración del Día Mundial del Hot Dog desde el Colegio San Agustín con nuestros amigos de Kiner. ¡Adelante! ¡Vamos a verlo! ¡Qué! ¿Cómo están, chicos? ¡Bien! ¡Tan más o menos! ¡Ya me lo escuché! ¡Ah, no, 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 no! ¡Alguien! ¡Es que tienen un saludo! Oye, vamos a acercarnos por acá otra vez. Les vamos a preguntar a los chicos. ¿Cómo están, chicos? ¡Bendecidos por el Señor, amados por María, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo! ¡Wow, Angie! Oye, un aplauso, chicos. Oye, no me sabías el saludo, Angie. ¿Qué pasó? Es como, bendecidos por el Señor, amados por María, lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Bueno, con las manitos. No, no entiendo. Pero bueno, por ahí va. Me encantó. Me encantó este saludo, la verdad. A ver, chicos. Qué bueno que estén felices y bendecidos. Y es que hoy, con el equipo de Pulso, vinimos a celebrar un día muy importante, Angie. A ver, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Cuéntanos, chicos. No, yo les quiero preguntar. ¿Alguno sabe qué estamos celebrando el día de hoy? A ver, por allá. Venga. ¡El día del hot dog! ¡El día del hot dog! ¡Wow! ¡Sí, un aplauso! El día del hot dog. Sayani, ¿tú sabías eso? Mira, yo lo que te puedo decir es que el hot dog, yo creo que a todos nos gusta el hot dog, ¿verdad? Es que es una comida que a todos nos gusta y aparte es rápida de hacer y muy rica. Pero es importante recordarles que para el día de hoy, no sé si saben, pero vamos a estar haciendo unos juegos. A ver, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ay! Todos quieren jugar. Todos quieren jugar. Yo también quisiera jugar. Yo también, pero no podemos. No podemos, chicos, no podemos. Todos quieren jugar. A ver. A ver, chicos, vamos a guardar silencio, pero miren. A ver, les voy a contar. Es sorpresa. Ya tenemos a los que van a jugar con nosotros, pero es sorpresa. Así que estén preparados porque ya más adelante les vamos a decir. A ver, así que producción por acá nos indica para ver. Pero antes de empezar, espero que los chicos hayan guardado estómago porque van a comer hot dogs, Sayani. Yo no he comido todo el día para comer hot dogs, así que ya espero que los chicos igual. ¿A quién le gusta el hot dog? A ver, que levante la mano. Oye, a muchos. Yo creo que a todos nos gustan los hot dogs. Y como tú dices, es una comida bastante rápida y sencilla y rica, rica. Y se puede combinar con todo. Yo creo que vamos a empezar. Y adivina qué. Me mandaron, ya dice que hicieron una tómbola con todos los chicos y ya tenemos a los que van a participar. Oye, pero a ver, antes de empezar también acá con los juegos, nosotros tenemos un amigo muy especial para nosotros. Para nosotros dos, para ver si por casualidad ustedes sabrán cómo se llama ese amigo. Sarnoso. Ah, bueno, por ahí escuché cómo. Sarnoso. Sarnoso. Oye, están claritos, Angie. Así que chicos, rapidito, vamos a llamarlo Sarnoso. 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 ¡Y llegó el gran Sarnoso! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! Oye, nuncaφ해야 de una cosa impresionante. Sarnoso llega... Mi Loquita se vuelve al loco Angie. ¿Qué está pasando? Sarnoso, venga para acá. Usted llega siendo desorden. ¿Qué pasó con usted? Nos está dejando mal, Sarnoso. ¿Cómo está? Yo quiero saber si usted sabe qué estamos celebrando el día de hoy. El día del hot dog, efectivamente. No, para usted no hay hot dog. Para usted no hay hot dog. Me dijeron para Sarnoso no. Para los chicos de San Agustín solamente. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo le voy a enseñar a Sarnoso porque los chicos de San Agustín tienen un saludo especial, ¿verdad? ¿Tú ya sabes el saludo? ¿No sabes el saludo? Ese mismo, claro. Oye, claro, ese mismo. Apréndase lo Sarnoso. A ver, tú me vas a decir, si yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Mateo Medina. Mateo. Yo te pregunto, Mateo, ¿cómo estás? Bendecido por el Señor, amado por María, lleno del Espíritu Santo y ahí con Jesús. ¡Ay, un aplauso! Ahí está, se lo aprendió. Muy bien. A ver, Angie, Sarnoso llegó pero no nos dijo cómo está. No, sí nos dijo. Dice que está muy bien y que vino a celebrar el día del hot dog. Dice que se va a comer todos esos hot dogs. Oigan, chicos, dice Sarnoso que se va a comer todos esos hot dogs. Dice que tiene hambre. Dice que tiene hambre. No, eso es para compartir. Uno es para usted y los demás para los chicos. Adivinen qué es Sarnoso. Vamos a hacer dos dinámicas con los chicos. ¿Les parece si empezamos? Por acá ya tengo los nombres. Se hizo la tómbola de todos los nombres. Dice, dice así, escuchen. Porque si no escucha el que llamamos, vamos a tener que llamar a otro. Escuchen. Dice así. Dice que de cuarto B. ¿Dónde está cuarto B? Dice que viene. Ahí está. Acabamos de ver la primera parte del video introductorio en donde entra usted con Sayani. Explíqueme. Sarnoso. Está haciendo relajo allá. Diversión. En la escuela San Agustín. Dice Sarnoso que él no cabía en el pellejo. Estaba contento. No, no, no. ¿De verdad qué está diciendo usted? Todos los niños... No. Los hot dogs. ¿Qué tiene usted? ¿Usted qué? ¿Eso los iba a comer todos? Espérate, espérate. No. No, no, no. Pero adivinen, no lo dejaron. Los niños así, ¿ve? No, 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 no. Oye, ¿pero usted vio eso? ¿Qué hizo? Cuando preguntaron. ¿Qué hizo? Cuando preguntaron que si Sarnoso se iba a comer todos los hot dogs y los niños dieron, no señor. No señor, son para nosotros. Son para nosotros, exacto. Dice ahí, el pronter dice, los hot dogs eran para Sarnoso. ¿Cuáles hot dogs? No, 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 no. Pero yo, a mí me están... Es que en la toma salen un montón ahí. Entonces él piensa que son todo eso. A mí me están enredando aquí un poco. Sarnoso, ¿los hot dogs eran para usted? No. ¿Cuántas veces le voy a decir desde elante en la mañana? Le estoy diciendo que no eran para usted solo. Era para compartir con todos los niños del colegio San Agustín. ¿Qué dice que no le habían dicho eso? Y yo creo que Sarnoso se los comió todo. Pero bueno, oye, las pasamos de verdad muy, muy chévere. Ahorita va a venir la dinámica. Me gustó que el video quedó como en suspenso. ¿Usted vio, no? Sí, porque fue un video introductorio. Claro, no podemos poner... Como acostumbramos siempre en el departamento de edición. No podemos poner de una vez ahí el juego. Hay que dejarlo en suspenso para ver quién... Pensar a ver quiénes van a ser los participantes y quiénes van a jugar realmente el primer juego del día. Sarnoso, tuve una lucha con Sarnoso porque él quería comerse los hot dogs que utilizaron para los juegos. No podía Sarnoso. Ni podía comer. Si todos íbamos a comer, era después. Así que, ya saben, vamos a ir con el siguiente video. Yo creo, señor producción, por allá, señor de la cámara. Vamos con el siguiente video. Estamos listos, entonces. Listo y preparado. Adelante con el VTR. Adelante. ¿Dónde está cuarto B? Dice que viene Juanita Grisales. Dice de... Quinto. Dice que viene Joaquín Azcárraga. Oye. ¡Joaquín! 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 Chicos, ¿cómo se sienten el día de hoy? Nervioso. ¿Y por qué? ¿Por qué tan nervioso? Porque quiero que me salga bien y... con amor y cariño. Y por acá, ¿cómo estás, Juanita? Feliz. Feliz. ¿Qué pensaste cuando dijiste... cuando te dijimos que ibas a participar? ¿Cómo que...? Me sentí feliz, pero nerviosa. Pero yo quiero preguntarle a Juanita y a Joaquín. Venga por acá. ¿Ustedes son capaces de comerse 10 hot dogs? No sé. Estoy muy segura que sí puedo hacerlo. ¡Wow! No, 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 pero ese no es el reto, chicos. No, 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 le voy a hacer esa maldad. ¿Qué pasa? Dice Sardoso que él se come hasta 15. Hasta 15 hot dogs. No, Sardoso, no. Pero bueno, ¿estamos preparados? Estamos preparados, chicos. A ver, vamos a preguntarle. ¿A ustedes les gusta el hot dog, no? Sí. ¿Y dónde están las barras? Ya pregunté a las barras. ¿Dónde está la barra de Juanita? ¡Sí! Muy bien, por allá, la barra de Juanita. ¡Joaquín, Joaquín, Joaquín! ¡Sí! A ver, ¡Sardoso! ¡No, no, no, no! ¡La barra de Sardoso! ¡La barra de Sardoso! Pero bueno, no tiene barra. A ver. Se quedó sin barra, Sardoso. Se puso triste. Chicos. Se puso triste. Para este primer juego, ustedes van a tener que poner a prueba cómo probar las cosas. Tienen que saber cómo se dice la... El gusto. El gusto. Tienen que poner a prueba el gusto. Vamos a darle un hot dog a cada uno y con los ojos cerrados, no pueden ver, tienen que adivinar cuáles son los ingredientes que tiene ese invero. ¿Ya está viendo? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene el hot dog, ok? ¿Preparado, Juanita? Sí. ¿De cómo están sus papilas? ¿Van a dar? Bien. Bien. Dice Juanita que viene. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Con Juanita o con Joaquín? ¡Joaquín! Con Juanita dice. ¿Juanita o Joaquín? Dícete con Joaquín. Yo digo que Sarnoso nos diga. Sarnoso, ¿cuál de las cosas? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¡Juanita! ¡Juanita! Ok, ya Juanita está tomando su hot dog. Sarnoso, no se coma el hot dog que tiene que probar Juanita. Juanita probó. ¿Qué probó? Está probando Juanita. Está probando Juanita. Cierre los ojos. Bien cerrados. Ya lo puede. Ya lo puede. A ver. Juanita. A ver. Ya lo probó bien. Segura. Sigue masticando Juanita. ¿Ya lo probó bien? A ver, vamos a esperar a que Juanita trague. Está Juanita ahí. A ver, Juanita. Cuéntenos. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene el hot dog que acabamos de probar? Todos los ingredientes. A ver, cuéntenos. A ver. Pan, salchicha, ketchup y ya. Y ya. Segura. Dice que ya. Seguro, Juanita. Sí. Listo. A ver, Juanita. ¿Qué tal, Sayani? Yo digo que... A ver, los chicos, ¿qué dice que sí o que no? Por acá. No. Dice que no. No sea malo. Parece que la base, Joaquín. Obviamente va a decir que no. Juanita, eso es correcto. A ver. ¡Bien! Joaquín, entonces, ¿estás preparado? Sí. ¿Seguro? Sí. Me haga trampa, Joaquín, que estoy confiando en usted. Vamos para el hot dog de Joaquín. Joaquín, 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 Joaquín. Vengo con el hot dog, Joaquín. Ojos cerrados. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Vamos, vamos. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Ojos cerrados. Veo ojos abiertos. Ahí. Probó, Joaquín. Probó, Joaquín, el hot dog. A ver. No le gustó, parece. Yo creo que no le gustó. A ver. Ahí está. Joaquín, mastique bien. Pruebe, pruebe. ¿Será que va a adivinar qué ingredientes tiene? Tengo miedo, chicos. A ver. Joaquín, sigue masticando. A ver. Sigue probando. No está seguro. Juanita está acá nerviosa también. A ver, Joaquín, cuéntenos. ¿Cuáles son los ingredientes que tenía? Todos los ingredientes que tenía el hot dog. Pan, también salchicha, ketchup, mostaza y ya. Y ya. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, Joaquín? Sí. Joaquín. Ahora los bayanes van a decirnos si sí o no. Yo les voy a decir, Joaquín. Miren, por acá está. Es incorrecto, Joaquín. Miren. Era nada más. Mostaza. La ganadora. Esto significa que tenemos una ganadora. Es Juanita. Juanita. Pero no significa que Joaquín le hizo mal. No pasa nada. Joaquín, usted lo hizo súper bien. Pero a ver, díganos la verdad. ¿A usted le gustó el hot dog? Sí. Se lo queda. Se lo queda. ¿Dice que sí? Yo te iba a preguntar, Joaquín, ¿cuál es un ingrediente que nunca... O sea, ¿cómo tú armas tu hot dog? ¿Qué te gusta ponerle a tu hot dog? Ketchup. A veces me gusta recubrir la salchicha con tocino. Oh, eso está rico. Es gourmet, es gourmet, Joaquín. Y a Juanita, Juanita, ¿cómo tú armas tu hot dog? Pan, queso, la salchicha y tomate. Ah, tomate. Salsa de tomate, muy bien. Muy bien. Sencillo, pero rico. A ver, vamos a darles un último aplauso a los chicos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. A las 4 de la tarde. Un aplauso. Y estamos de vuelta con más de Coulson junto a Angie. Oiga, oiga. Zayani. Mire, yo... Y el gran... Escuchen bien lo que voy a decir. Sarnoso. El gran Sarnoso. Oiga, ¿sera que nos podemos echar un poquito de pato? El perro más querido de mi Panamá, de mi República. Ahí está. Oiga, ¿qué le pasó al perro? Dios. Está inquieto. Se comió 25 hot dog. Y yo creo que fue eso. Fue eso que está emocionado. Yo le quiero preguntar a Sarnoso. ¡Ay, pirro! En la cabeza. ¿Cuántos hot dog te tomaste hoy? Dice que 8. Antes me dijo que 8, Zayani. Es mentiroso. Ey, y no me entreviste ni uno Sarnoso. Sí, pero yo estaba ocupada grabando. Oiga, ¿nos podemos correr un poquito hacia allí? No, pero si es que yo quedo montada... Si no, quedo montada en la pantalla. No se puede. Oiga, cuidado. Ya, Sarnoso. Ahí está. A ver, chicos. Les estaba mostrando los chicos. Cuéntenos, cuéntenos, perdí. Cuéntenos, cuéntenos. Cuéntenos, chicos, todo lo que vivimos por allá. Ya vimos el primer juego. Y a continuación vamos a ver el segundo, Zayani. Ese fue el que más me gustó, chicos. ¡Adelante! A los dos me encantaron, a los dos me encantaron. Vamos a verlo. ¡Adelante! Arma y celebra el día del hot dog con Kinner. Recibe un descuento del 10% en salchichas Kinner de carne de pollo de 11 unidades. Encuéntralas en todos los establecimientos del país. Y ármale a tus chicos un delicioso hot dog al estilo Kinner. Busca una de nuestras recetas de hot dog en www.productoskinner.com o en nuestras redes sociales. Promoción válida del 22 al 30 de abril de 2024. Celebra este 24 de abril el día más delicioso del año, el día del hot dog con Kinner. El grupo de PTV Canal 5, ¿cómo arma su hot dog favorito? ¿Cómo lo arma? A ver. Bajo, bajo. Pan. ¿Qué más? La salchicha. Ah, salchicha Kinner. Salchicha Kinner. Salchicha Kinner. Ah, tiene que ser Kinner. Solo Kinner. Solo Kinner. Solo Kinner. Salchicha Kinner. ¿Qué más? Obviamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Ketchup. Ketchup. Salsa de tomate. ¿Qué más? ¿Qué más? Tomate. Ah, papita, papita. Ah, papita. Obviamente. ¿Qué más? Para que esté como así, truniente. ¿Qué es eso? Y ya. Pan. Listo. Eso es todo. Salsa de piña. Ah, salsa de piña. ¿Ustedes le echan salsa de piña? No, Sarnoso. Dice la chica que no. Yo confirmo que está rico con salsa de piña. Que seguimos jugando acá. Así que, a ver, ¿quién más quiere jugar? Todos quieren jugar. Vamos a ver. Pero vamos a prepararnos para este segundo juego. Ok, vamos a prepararnos. Vamos a buscar las mesas. Dice por acá. Dice que del sexto grado D. ¿Dónde está el sexto grado D? Dice que viene Andrea Ballarino. El sexto grado A viene Diego Rodríguez. Oye, Diego está ya hasta el final. Danos a premio apoyando. Diego, 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 Diego. Vamos a iniciar con este segundo juego. Y nos están trayendo por acá todo lo que necesitamos para realizarlo. Les cuento. Ustedes van a tener que armar cada uno tres hot dogs. ¿Cuántos son? Tres hot dogs cada uno. ¿Cuántos son, Diego? ¿Seguro que son tres? Sí. El que lo haga bien, el que lo haga bien y más rápido va a ser el ganador. ¿Ok? A ver, yo digo que está bastante fácil. Aquí no hay límite de tiempo. Eso es, el que lo haga más rápido es el ganador. Pero bien. Vamos a iniciar. Atentos. Atentos, chicos. Sornoso, atento que usted me va a ayudar a escoger el ganador. ¿Ok? Vamos. Cuenten conmigo. Vamos a dar cuenta. Tres, dos, uno. Pulso. Vamos, empezamos. Empezamos, los chicos. Estoy nervioso. Tengo miedo. Ahí está. Ajo, ajo. Vamos. Cada uno tiene su técnica. Cada uno tiene su técnica. Muy bien. Vamos a ver este. Vamos a ver. Ay, tengo miedo, chicos. Eso. Van, los chicos. Van, los chicos. ¿Cómo van por allá? Eso. A ver, a ver, a ver acá. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos, Diego. Vamos. ¡Viento! Oiga. ¿Terminaron a la par? Un momento. 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 ¿Qué pasó, Angie? ¿Qué pasó? Estoy nerviosa. ¿Por qué? Lo que pasa es que lo hicieron excelente. A ver, acá. Pero yo no sé, acá Sarnoso, la producción. A ver, Sarnoso. Tiene que escoger. Miren cómo están los hot dogs. Analice cada hot dog. Yo creo que los chicos terminaron al mismo tiempo. A la par. Terminaron a la par. Pero Sarnoso. Está bien, Sarnoso. Está analizando. Tiene que escoger porque hablamos de que no se podían barrar las esquinas. Claro. Tenía que estar prolijo. ¿Ok? A ver, analice. Sarnoso, analice bien. Mire, Sarnoso. Está contándolos. Está contándolos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. No hay más. Uno, dos, tres. ¿Quién? Diego. El ganador es Diego. ¡Ganador! ¿Cómo te sientes? Solo un toque hiciste tú. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Y te atreves a comerte uno? Un pedacito. Sí. Va a probarlo, va a probarlo. Pruebe su creación. Que eso lo hizo usted, Diego. Ahí está. Va, mire, va. Uno, va. ¡Yam! ¡Guau! A ver, Diego, ¿cómo está? Rico. Seguro. No mastica. Sí, no mastica. Nada más el trato. Ah, ¿qué dice? ¿Va a probarlo? Va a probarlo. 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 Va a probarlo para ver. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Le gustó? Sí. Usted dice que está rico. Vamos a darle un fuerte aplauso a los chicos. ¡Un aplauso, chicos! ¡Guau! Y ya por último, ¿quién quiere comer hot dog? ¡Guau! ¡Gol! ¡Hog dog! 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 ¡Ahí está! ¡Hog dog! ¡Hog dog! ¡Hog dog! ¡Hog dog! ¡Hog dog! ¡Hog dog! Oiga, mire. De la escuela de San Agustín. A ver, Tayani. Yo no sé si ya preguntaron cuál es el hot dog favorito. ¿Cómo es la forma de realizar el hot dog favorito de cada uno? No lo hemos preguntado, así que usted lo va a preguntar ahorita mismo. ¿Cuáles chicos aquí presentes, Tarnoso Ángel y Molokut? Ya Tarnoso lo dijo. Ah, sí, lo dijo en el video. Tienes razón. A ver, cuéntenos, Angie, ¿cómo es su hot dog favorito? ¿Cuáles son los elementos que usted le agrega a su hot dog para que sea su hot dog perfecto? Mi hot dog perfecto es, obviamente, pan, porque amo el pan. Pan. Salchicha. Salchicha. Kiner. Salchicha Kiner. Sí, señor. A ver, que tenga tocino, trocitos de tocino, que tenga ketchup, mayonesa, no me gusta la mostaza, así que sin mostaza, papitas ripio, o sea, así como crujientes. Ajá, exacto, eso le da como un sabor espectacular. Y como Tarnoso, salsa de piña. Ay, no, horrible. Salsa de piña. Espectacular. No, no, no. Se fue lejos. A mí, el clásico. Mire, lo pienso. El clásico. El clásico que a usted le gusta es que usted va al chichero a la esquina. Usted sabe, que es Kiner arriba. Ajá. Usted, literal, es Kiner. Usted agarra su pan, le pone la chachicha Kiner. ¿Con la qué? La chachicha. La qué? La salchicha. La qué? La salchicha. Salchicha. Le pone la salchicha Kiner. Ajá. Le pone, yo no soy de comer cebolla, yo nada más como cebolla así, directa cuando es hot dog. Le pongo cebollita así, cebollita, le pongo repollito, le pongo ketchup, mayonesa, un poquito de mostaza y le pongo un topping de bacon. Yo tengo, es como hambre. Bacon. Y puede ser acompañado con una chicha de naranja, tú sabes. O de piña. O de piña. Bien fría, con bastante hielo, me encantó. Ay, Dios mío. Mi modo, el suyo, por favor. Bueno, a mí, como dicen por ahí, con todo, pero voy a describir. Dele. En este caso, que sea un pan que no sea tan, ¿cómo le explico? ¿Cómo? Y ya, pero rápido. Que como que no se da, güey, mucho. ¡Ey, doctor, dele! Me dormí aquí, mira, se durmió. Que tenga su pan, que tenga su salchicha kinder, tenga su ketchup, su mostaza, un toquecito de picante, sobre todo cebolla, tenga aceitunas negras también, me gusta con aceitunas negras. Y eso de papita no. Sí. Y una buena chicha de limón. Dice que si usted le pone ceviche a Jokdo. El jugo, el jugo. ¿What? Eso. No. No. No procede, bolocutor. Pero hoy no, lo que pasa es que el jugo... No, no, bolocutor no procede. Pero eso lo está diciendo usted, yo no dije eso. Pero, Vio, entonces usted me dice que la salsa de piña no, y usted dice que salsa de ceviche sí, ¿no? Pero yo no... ¿Salsa de ceviche? Oiga, no sabía eso. Más, está peor. No me sabía. Yo les voy a conversar algo aquí a los chicos, ¿no? Y una cosa que a mí me dé más como... No me sabía eso. Es cuando el pan se moja. No, no, no. No, no, no. No, pero es que... No, 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 no. Oiga. No, 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 escúchame, escúchame. No, sigue. Eso es lo que estaba diciendo yo, que precisamente el tipo de pan. No, bolocutor. Subiendo, subiendo, subiendo. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos con el siguiente. Siguiente, siguiente. Chao. Adelante. Adelante. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Feliz? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque este es un día muy especial para mí. ¿Por qué? Bueno, se trata de los hot dogs, una de mis convidas favoritas. O sea, ¿te gustó la actividad del día de hoy? Sí. Excelente. Vaya por allá, Jojo, vaya por allá. Vaya por allá, excelente. Vamos por acá con los chicos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás emocionada por el día del hot dogs? Sí. ¿Te gustó la actividad? Sí. ¿A quién le quieres mandar un saludo? A mi familia. ¿Cómo se siente nuestra amiga? Bien. ¿Te gustó la actividad? Sí, bastante. ¿A quién le vas a mandar un saludo? Hola. ¿Algo más? A ver, acá nos encontramos con unos amigos. Nos van a decir, aquí todos van a salir, venga, todos van a salir. Nos van a decir cuáles son sus nombres. Miguel, Gustavo. ¿Qué hago? Sí, esto era el hot dogs. Oye, a ver, ¿por qué no estás amigo? ¿Por qué te gustó? Mucha actividad de premio. Ah, le gustó la actividad de premio. A ver, ¿a ustedes les gustan los hot dogs? Sí. ¿En tanto? Mucho. A ver, les voy a preguntar cuál es su ingrediente favorito del hot dog. El ketchup. La salchicha. 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 El ketchup. Salchicha. Salchicha. Sí, salchicha. Sin salchicha. Acá se y yo quedó con los chicos que ya están degustando los hot dogs. Yo quiero preguntarles. ¿Te gustó el hot dog? ¿Ya lo probaste? ¿Tú crees que te va a gustar? A ver, por acá, ¿cómo está? Está bueno. Está bueno, dice. A ver, chicos, no hay salsa. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Está bueno el hot dog? ¿En serio? Mira, por acá esta amiga también dice que va a estar bueno. Ahí está, ya lo probó nuestra amiga. ¿Cómo le parece? Está bueno, dice nuestra amiga. Yo le voy a preguntar a los chicos que están todos degustando. A ver, ¿qué es lo que a ustedes más les gusta? ¿Cuál es el ingrediente que más les gusta? La salchicha. La salchicha. La salchicha. La salchicha que viene por acá. La salchicha que viene por acá la otra amiga. La salchicha que viene por acá. Ustedes lo tienen comprobado por allá a todos. Les ha encantado la salchicha que viene. Están todos aquí. Nos mandaron un hot dog, todos todos me gustando. Yo me gustó. ¿Te gustó? Oye, mira, yo estoy aquí. Yo puedo creerlo. A ver, todos saluden allá, saluden allá. Arma y celebra el Día del Hot Dog con Kinner. Recibe un descuento del 10% en salchichas Kinner de carne de pollo de 11 unidades. Encuéntralas en todos los establecimientos del país. Y ármale a tus chicos un delicioso hot dog al estilo Kinner. Busca una de nuestras recetas de hot dog en www.productoskinner.com o en nuestras redes sociales. Promoción válida del 22 al 30 de abril de 2024. Celebra este 24 de abril el día más delicioso del año, el Día del Hot Dog con Kinner. ¡Ahí está! ¡Interesante! ¡Feliz Día del Hot Dog! ¡Aprovecha la promo! ¡Está buena la promo! Oiga, pero me tapó a Sayani del todo. La borró. ¡Ay, Sarnoso! ¡Te golpeaste, perro! ¡Ya! ¡Bienvenido, Sarnoso! ¡Sigo! ¡No, un beso! ¡No, un beso! ¡No, un beso! ¡No, un beso! ¡Pobrecita! ¡Siga hablando! ¡Siga, siga, siga hablando! ¡Oye, lo que pasa! Oye, ¿no me han dicho no de mi nueva facha? ¡Ay, sí! ¡Es verdad! ¡Figo! ¡Ay, me caigo! ¡Figo vino así! ¡Solo para que le digamos tan lindo, Figo! ¡Mire! ¡Mire lo que me dijo Sayani antes de que viniera! ¿Qué le dijo? ¿Qué dije? ¡Me cae súper bien Figo Chefcito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Oye, lo que pasa es que yo estoy metido así porque no había que estar en el programa cocinando la política, ¿no? Y eso pasó. ¡Ah, ok! Lo que pasa es que los dos que ustedes se comieron. ¡Ajá! Eso lo hice yo. ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Exacto! Yo estaba ayudando ya a la compañera. Usted... ¡Qué locura! ¿Está escuchando eso? Usted a mí lo que me parece es que viene con unos bates espectaculares. O sea, está así, si ve. ¡Bum! ¡Con ron cada vez que nos dice algo! Pero mire, ¿cómo está vestido? ¡Ay, ¿y cómo? O sea, usted se puso esta ropa de chef, nada más para hacer hot dog. ¡Ay, hombre! ¡Qué herencia! ¿Te acuerdas que viene el día de hot dog, oye? ¿Qué? Que tú querías que yo te preparo un manjar. Claro, oye, una pasta, una lasagna, una lasagna, una cosa así, un liso. O sea, los hot dog son ricos, pero yo lo puedo hacer. Así como tú decías. ¡Qué herencia, gurita! Lo puedo hacer. ¡Ay, mire, deberíamos hacer un hot dog! ¿Quién hace el mejor hot dog? Yo estoy. Pigo o Sayani. Lo que pasa es que yo vengo llegando hasta ahora porque era bastante... No, Pigo o Sayani, yo soy barra. Yo la voy a Sayani. Yo la voy a Sayani. Y Pigo, ¿usted qué? Usted quedaba Pigo, usted quedaba. ¿Oyeron, chicas? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo vengo llegando ahorita al programa y llegué un poquito. Tampoco tarde porque era bastante niño. Y teníamos que hacer bastante hot dog. Bastante niño, era como... Sí, sí, sí. Bastante. Es que lo veo, hasta quedó el color de la salchicha de tanto... De tanto hot dog. Yo también quería decir... Yo también quería decir... ¿Qué? Cómo a mí me gusta el hot dog. ¡Ah! Ah, dele, dele. No puede decir, Pigo. Cuéntenos. Sí, lo que pasa es que a mí me gusta también echarle huevita de leche y mar blanco. Porque eso le da un toque dulce. Pero mire aquí cómo ha quedado. Mira, Sarnos. Oye, yo quiero, por favor, que me enfoquen ahí. Mira, Sarnos. Esos rostros de mis compañeras ahí. Miren, ha quedado así como que el estique de... ¡What! Mire, yo pensé que la salsa de ceviche era lo peor. Pero viene, digo, manjar. Oye, una pregunta. Andy, pero eso de... Andy, pero eso de salsa de ceviche, ¿no tú sacaste eso? No. Es jugo. ¿Jugo de ceviche? ¿Jugo? ¿Jugo de ceviche? ¿Salsa no? Este le gusta a modo locutor. Nos dijeron acá a producción. Así, con un toquecito de picante nada más. No. Sí, sabroso. Oiga, lo mejor es el... Nada. El hot dog tradicional. Original. Original. El original con salsa de ceviche. Mire, lo que pasa es que eso es una buena combinación. Mire, yo ahora porque probé nuevos sabores, pero antes yo nada más era pan, satchicha, que chulito. Y sabía bien. Sencillito. Es clásico, es clásico, es clásico. Feliz día del hot dog para todos ustedes. ¡Feliz día del hot dog! ¡Way! Es un buen momento para que usted vaya y compre su hot dog. ¿Qué dice, sabroso? Su pan, satchicha, kiner y su hot dog. Hay que regalar hot dog al... ¿Qué? Ella. El niño. Ah, que Angie se baje del bus y nos pague los hot dogs. ¡Escalete! Oye, Angie, Angie, espérate, espérate, yo quiero decirte algo, Angie. ¿Qué es? Es que casualmente para allá por donde tú vives, para allá hay bastantes lugarcitos esos que venden hot dogs. Ajá. Así que, de repente, ¿tú me puedes regalar uno? No. ¿Pero por qué no? No, porque no. O Sayani, pues. En mi casa no venden eso. Oye, no, de hecho, donde Sayani... No, pero es un poquito antes, un poquito antes. Uno es muy riquísimo. ¿Qué le pasa? Oye, pues usted quiere que todo se lo regale. Ah, que Figo se lo pague. Que Figo se lo pague. Si Figo es chef. Dígale, dígale. No, ¿qué pasa es que yo estaba trabajando hoy? Figo, págalo. Págalo, te lo... Ya. Yo estaba trabajando. ¿Qué? Yo estaba trabajando, no regalando. Bueno, en el trabajo usted lo hace y no lo trae. ¿Y usted qué? Yo creo que estoy haciendo aquí, regalando. Él le pasa a Figo. No, me quema. Voy a dejarse y le regaló un hot dog al niño de la cámara. Ah, sí. Para que no se ponga bravo. Yo no sé si eso le quita la amargura. Tutri. Bueno, chicos. Oiga. Vamos a seguir por acá. La hot dog por aquí. Con más de curso. Está bravo, niña, la cámara. Está bravo, está bravo. Dale, vamos a seguir con más de curso. ¿Qué más tenemos? Nuevamente, les deseamos a todos un feliz día del hot dog. Exacto. Muy rico, que espero que sus bebés puedan hacer hoy. Y vengo corriendo, chicos, porque estaba en la Expo Feria Universidad 2024. ¿Usted sabe qué es eso? No. Bueno, va a salir. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque lo va a salir. ¡Adelante! 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 Quiero contar un poco de qué se trata de esta Expo Feria que estoy viendo, que estaba muy llena de chicos. Me cuento hace un rato. ¿Qué puede encontrar, chicos, acá el día de hoy en la feria? Sí, gracias AFTV por la oportunidad que le está dando a la Dirección Nacional del Meduca hablar acerca de esta excelente actividad. En el día de hoy llevamos la segunda, segundo día, en la cual hemos tenido la visita de 5.000 estudiantes. Eso ha sido algo maravilloso, la afluencia de estudiantes que vienen a buscar sus carreras de preferencia, conocerlas, hacen las visitas a las diferentes embajadas, porque tenemos 10 embajadas, 30 universidades, 17 instituciones y ONG y organismos culturales. En realidad, esta Expo Feria es una herramienta que el Ministerio de Educación le ofrece a los estudiantes para que él pueda tener toda la información en su mano a la hora de realizar o tomar la decisión de la carrera. Igual es importante resaltar el tema de que estas Expo Ferias son importantísimas, porque como nos menciona, es una herramienta en la que los chicos pueden encontrar todas las opciones. Y tal vez, me pasó por lo menos a mí, por ejemplo, cuando yo venía a estas Expo Ferias, no tenía el conocimiento de hacia dónde puedo yo estudiar o qué puedo estudiar. Creo que es una manera perfecta y un lugar perfecto en donde encuentras todas las opciones y puedes encontrar diferentes carreras y ver como más o menos una especie de cómo te van guiando hacia dónde puedes ir tú a ganar tu carrera. Definitivamente que la orientación profesional en los centros educativos es muy importante y aquí se hace sentir. Los estudiantes están necesitados, están ávidos de conocer cuáles son las nuevas carreras, cuál es la carrera que me gusta, a dónde, en qué universidad. Y es aquí, queridos estudiantes, que puedes venir a la Expo Universitaria en su cuarta versión en el Centro de Convenciones Atlapas de 9 a 4 de la tarde. Todavía tienes tiempo, ven mañana, que es el último día, y disfruta y obtén toda la información que necesitas. Y queremos también decir y agradecer la ayuda y el apoyo de la Universidad del Istmo, al igual que la Universidad Aumecid, que han sido nuestros oficiadores. Excelente, yo creo que esta información es importante, porque como nos dice, tienen un horario bastante bueno para que los chicos vengan por acá, cuando vienen, pueden venir con el colegio o pueden venir después de hacer el colegio, venir acá y conocer, porque de verdad es importante, es un paso que tomamos nosotros cuando estemos jóvenes para el futuro y escoger de buena manera es algo elemental, ¿verdad? Sí, puedes venir con tu papá, con tus profesores, con tu amigo, con todas las personas, porque este auspicio Meduca, pues a través de Meduca lo está realizando de una forma gratuita para todo el público. Así que te esperamos en el día de mañana, acércate con todos tus amigos, con todos tus profesores de orientación, profesores consejeros, con todas las personas que tú quieras venir, es totalmente gratis. Excelente, entonces chicos ya saben, totalmente gratis para que pasen por acá y con un poco más de todas las universidades y todas las embajadas que pueden encontrar, porque quieren quitar y se pueden ir afuera del país, Dios quiera, así que bueno, están todos invitados a esta Expoferia, es su cuarta, pero así nos agradecemos a Miriam, de verdad, por todas estas palabras súper chéveres y por toda la invitación que nos está dando, así que recuerden la Expoferia aquí en Atlapa, es justo aquí, cuando uno entra a la Atlapa, ¿en qué lado es? Aquí mismo, entrando en la Atlapa, allí mismo vas a encontrar la feria y vas a encontrar programas de embajada, donde tienes la oportunidad de estudiar gratis. Chicos, ven, acércate, que esta oportunidad es para ti. Y entonces por acá vamos a seguir para ver qué otras cosas podemos encontrar desde la Expoferia en su cuarta versión aquí en Atlapa, así que vamos. Ok chicos, acá nos encontramos ahora con estudiantes que han venido acá a la Expoferia Universitaria, nos encontramos con los estudiantes del Instituto de América que nos van a decir cuáles son sus nombres. Amanicha Torres. Hola. Marielis Rudas. Hola. Carlos Bernal. A ver, acá ellos me dicen que ellos vinieron a hacerle apoyo moral a la amiga, pero ellos no saben que yo también los voy a entrevistar. Yo quiero que nos cuentes cómo les has pasado pues el día de hoy, desde cuáles has estado aquí y cómo les has pasado acá en la Expoferia. Bueno, yo estoy aquí desde la una de la tarde y cuando entré estaba muy emocionada, entonces pasé por aquí por la Universidad de Panamá y me atendieron muy bien, o sea, excelente atención al estudiante. Por acá, mira acá los amigos que no quieran salir, cuéntanos también cómo le han pasado pues el día de hoy en la feria. Bueno, yo la pasé muy bien en lo personal, aunque estaba un poco más llena de gente y la aglomeración y eso, pero me han gustado mucho las ofertas de las universidades, tanto las universidades acá en Panamá, tanto y las embajadas. ¿Y por acá nuestro amigo? Pues muy emocionado por esta oportunidad y por todo lo que hemos visto aquí, ya que es una experiencia única y es la primera vez que vivimos todo esto aquí. También bastante interesado por los diferentes tipos de becas que hay tanto aquí como en el extranjero. Ya he visto varias universidades y pues me llevo algunas cosas para informarme más en la casa. Oye, a ver, yo quiero que ustedes me cuenten, bueno, vinieron interesados en conocer universidades. Pero, ¿cuáles son las carreras en las que ustedes están? Pues, ¿qué les llama la atención? Bueno, yo tengo tres, sí, varias opciones, tres opciones en realidad. En licenciatura de radiología, instrumentista y psicología. ¿Y por acá? Medicina, médico cirujano, si no médico forense. Y yo en artes escénicas. Ella es de la nuestra, ella acá de comunicación social. Muy bien, de verdad que estas carreras yo, son como bien así, súper chéveres, chicos. Qué bueno que haya venido por acá a conocer un poco más, como profundidad de todas las universidades, el tema de qué opciones tienen. Porque es importante, como dice esta amiga, tiene varias opciones, tener siempre, pero opciones para conocer cuál es la mejor. Así que yo creo que ustedes, ustedes piensan, a ver, díganme, si esto es una herramienta, o sea, chévere, súper excelente para que ustedes puedan conocer, pues, las opciones, ¿les parece? Exacto. Porque cuando tú tienes varias opciones de lo que es la carrera, tú, si tú ves que en esta universidad no tienen esta, tú puedes ir en la otra que a ti te interesa también. Y tienes varias oportunidades y tú vas viviendo los diferentes precios que hay en cada universidad y lo que abarca. Claro, sí. Bueno, ahí está. Ustedes saben, chicos, que te va a tener la oportunidad de venir por acá y conocer un poco más el tema de las opciones. Porque, digamos, ustedes tienen en mente una opción, pero quieren quitar, si vienen por acá, conocen otra carrera que no conocían y les llega a interesar. Así que es bueno que estos jóvenes han tenido la oportunidad de venir por acá y conocer un poco más de todas las opciones disponibles de parte de, creo que son 30 y algo universidades que están por acá. Así que imagínense todas las opciones que tenían. A ver, ya por último, antes de terminar, yo creo que ustedes pues leen un saludito y un mensaje a los chicos que es importante siempre mantenerse informado de qué carrera vas a tomar porque es una decisión súper grande. O sea, es la decisión que tú vas a tomar para algo que vas a hacer casi que toda la vida. Así que como sea por allá los chicos. Bueno, les exhorto a que se informen mucho más de las carreras que quieren estudiar, que tengan muchas más opciones, que vean mucho más allá porque eso es muy importante. Ok, pues que vengan y tengan la experiencia de qué es este lugar aquí, ya que no solamente una universidad, sino varias universidades están aquí, pues es más fácil lo que es recoger información y pues todo eso. Escoger las carreras que les gusten, porque si uno no escoge una carrera que les guste, no van a tener esa misma pasión para aprender las cosas. Muy bien, chicos, acá con los estudiantes de Junta América, vamos a seguir con más acá de esta ecuferia universitaria de 2024. Gracias. Oiga, interesantísimo, Sayani. Yo sé, yo sé, chicos. Oiga, eso estaba súper lleno por allá. Sí, mire, bueno. Una súper buena oportunidad. ¿Qué quiere usted? No, usted todavía no va para la universidad. Sarnosa quiere estar como en... ¿Quiere estar en todo? ¿Donde suena la lata? Él quiere ir. No, usted todavía no va para la universidad. Él dice, claro que sí, porque yo soy el personaje principal aquí. No, 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 venga con esos ahí. Mire, allá tuvimos la oportunidad de hablar con Miriam de Matiu, que es la organizadora, directora y todo lo que tiene que ver con lo que fue y va a ser la Expoferia de Universidades 2024. Excelente. Cuarta edición. Así que ustedes en casa, si es universitario, futuro universitario, quinto, sexto año, puede pasarse por allá mañana, que es el último día, último chance. Tomorrow. 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 Último chance para que usted pase allá y conozca un poco de todas las universidades. Oiga, pero usted no lo dice... Sayani, usted no lo dice así. ¿Cómo? Tomorrow. Tomorrow. No, usted no lo dice usted. Tomorrow. Dígalo otra vez. Tomorrow. Tomorrow. No. Tomorrow. Con flow, dígalo con flow. Tomorrow. No. No le voy a decir porque debemos de fuera a molestar. No vamos a ver. No vamos a ver si este video. Vamos a verlo. Adelante. ¿Y tu morro? Hola, chicos. Acá seguimos con los chicos de la Universidad de América que nos van a comentar un poco. Sí, o sea, ¿cuál fue la experiencia que ha tenido acá desde la Expoferia de 24 de universidades? Bueno, la experiencia fue muy emocionante, muy pretty. Tengo muchas opciones aquí y me parece espectacular. A ver, ¿por acá nuestro amigo? Bueno, la verdad que es muy interesante. Hay muchas carreras que me están llamando mucho la atención y voy a escoger una. ¿Qué te ha escondido? ¿Ah? ¿Qué te ha escondido de parte de esta Expoferia de Universidades? Muy bien. Ha pasado muchas universidades viendo la página en la entrada y me gustó mucho el ambiente. Sí, bueno, me sirvió de experiencia para ya tener una mente clara para cuando voy a la universidad y ya tengo mi carrera lista. Bueno, de todo un poco he visto una universidad que ofrece diferentes condiciones interesantes pues, para que en un futuro podamos escoger alguno, creer más la atención y en el futuro, ¿cómo se dice? Ayudar a la familia más que todo. Y como están tan claritos ya, yo creo que ustedes me digan cuál fue la carrera que les llamó más la atención, porque ya están en 6 años, ¿verdad? ¿Cuál fue la carrera que ustedes se decidieron o la que piensan que es la que va ganando? ¿Qué parte de ustedes? Bueno, yo digo que... Bueno, mi opción es la de policía. ¿Policía? Sí. Igual, la policía. ¿Policía también por acá? Sí, de policía. Soy policía. Policía también. Me gustó la de logística. ¿También? A mí me interesa mucho lo que es la licenciatura de finanzas y mercadeo. Bien, esto es chicos, a ver, yo creo que también por último les envío un mensaje a los chicos allá de sus casas de la importancia de estas herramientas como una exoferia como las universidades para poder estar un poquito más claros en la decisión que tienen a futuro, si les parece que fue importante o que les ayudó a aclarar sus dudas. Bueno, a mí me parece importante porque nos brindan la oportunidad de conocer varias universidades y saber lo que tenemos que escoger, pues, que nos lleva a nuestro futuro. Yo opino lo mismo porque es mi primera vez en esto porque tiene 12, así que una gran experiencia. Y yo también le digo lo mismo, que esta es una experiencia muy bonita y hay que aprovecharla. Les doy la oportunidad, gracias a todos, a las que organizaron esta feria porque nos dieron la oportunidad de cada uno de los puestos de universidades, dieron uno exacto y por lo menos les doy gracias, además, a todas las organizaciones que hicieron eso. Muy bien, me pareció excelente lo que hicieron. La experiencia era la misma. La verdad que nos han brindado una oportunidad muy importante para cada uno de los estudiantes a nivel nacional. Y bueno, una experiencia muy bonita, la verdad. Bueno, acá tenemos los testimonios de estos chicos que conocieron un poco más de las carreras que quieren conocer, pues, a futuro y hacerlas porque, imagínense, es la única opción que tienen para poder hacer a futuro. Así que por acá estamos con más de este puerto de 24 de universidades. Así que salen por allá. Chicos, ahora nos encontramos con los jóvenes de la William Kilpatrick que, como ustedes pueden ver, yo creo que yo me pongo un uniforme y quedo igualita que ellos, pero bueno. Yo quiero que ustedes nos cuenten un poco, a mí y a los chicos en casa, su experiencia cómo ha sido acá en este puerto de universidades que, pues, han venido acá para conocer un poco más de universidades. Pero, ¿cómo ha sido esta experiencia acá? La verdad, muy buena. Es algo que nos ofrece muchos beneficios a nosotros, ya que ir a cada universidad es muy tedioso y más si tenemos muchas, como muchas a las que queremos asistir o muchas en que tenemos interés, pues. Entonces, tener esta oportunidad de tener todas las universidades o la mayoría aquí en un solo lugar es algo muy bueno. Yo he visto varias a las que tenía interés y yo sé que de igual manera a mis compañeros les fue muy beneficioso y la verdad me parece que es muy excelente que se haga esto y debería hacerse todos los años, seguir haciéndose para todos los graduandos. Y por acá, otra amiguita, ¿qué dices? La verdad, una de las mejor ideas que ha podido tener el ministerio porque ir en bus directamente a las mismas facultades para preguntar, lo hicimos en las misiones, bastante tedioso y más con el tráfico de Panamá. Así que, la verdad, esto ha sido un punto céntrico para poder preguntar todo lo que nosotros deseamos y más felices nos podemos estar. Oye, yo vi por acá atrás de Chico que está escondido. Mira, acá hay un amiguito que está escondido y a mí no se me esconde nadie. Venga, amiguita escondido, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Emanuel López. Emanuel López, cuéntanos cómo está por hacer la experiencia. En verdad bien, uno puede investigar distintas universidades y ver que uno quiere estudiar. A ver, ¿y ya tienes clarito qué es lo que quieres estudiar? O todavía estás estudioso, ¿qué quieres estudiar? Administración Marítima y Portuaria. Oye, yo le voy a preguntar, ¿qué tiene la administración? Como que todo el mundo quiere estudiar, ¿qué pasó? ¿Qué tiene eso? Cuéntame tú, ¿por qué te da más atención? Es que en barrio yo tengo bachiller en comercio y es una de las mejores carreras que yo he visto que me presto algo para mi futuro. A ver, por acá nuestro amigo que se quiso el abrigo hace un rato, cuéntanos, ¿cómo es la experiencia que has vivido acá en esta feria? Bueno, la verdad es que me gustó mucho la experiencia que tenemos aquí con todas las universidades que tenemos acá y más por las universidades de aviación. He visto que es muy didáctico, que tiene sus motores, sus computadoras, todo eso que la verdad me parece muy increíble. Es que yo que quiero ser piloto comercial, la verdad me parece muy interesante y muy bonito este momento. Sí, increíble. Muy bien, para acá las chicas que están acá, que ya están pidiendo para salir acá bien bonitas. Cuéntame qué van a estudiar, ¿ustedes ya están seguras de qué van a estudiar o todavía tienen la duda? Sí, ya, estoy segura, veterinaria. ¿Y por acá? Por aquí medicina y si se puede, especializarme en neurocirugía. Mira, casualmente, ¿cuál es tu nombre? Mónica. Mónica, yo tengo un perro que se llama Sarnoso, entonces, ¿qué puede ser con Sarnoso? Él necesita su veterinaria de cabecera, puede ser que tú estudies eso y me ayudes, ¿me puede ser con Sarnoso? Claro que sí. Excelente, así que a ver, por acá nuestras amiguitas por acá, que están escondidas también, vamos a decirle preguntan un poco más, ¿ustedes qué quieren estudiar y cómo les ha sido la experiencia el día de hoy? Bueno, yo estoy interesada en la carrera de biología marina en la Universidad de UBIT y pues la verdad es un evento bastante completo, es muy agradable averiguar cada universidad, cada carrera, es interesante venir, participar también. Sí, muy bien, por acá. Por acá me interesaría estudiar marketing digital, también mercadeo y generalmente me ha gustado mucho este ámbito que es muy didáctico, como dice mi compañero, puedes ver las universidades, cuando pasa tiene buena atención, entonces, en general me ha gustado mucho. Oye, por acá me dicen las amigas que acá nuestra amiga quiere hablar, venga por acá, venga por acá, yo te voy a preguntar, amiga, ¿qué tú quieres estudiar? Derecho y Ciencias Políticas. O sea que tú, ¿te gusta el debate? Sí, me gusta también defender los derechos de las personas. Tú eres defensora como yo. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Exacto. Me gusta, entonces, que yo también soy bien defensora de la voz del pueblo, me gusta eso también. A ver, ¿y cómo te llamó la atención eso del tema del debate, de ser abogada? La verdad no sé, salió así tan natural, porque veía muchas series y películas sobre abogados y esas cosas y me llama mucho la atención esa carrera. Una pregunta, ¿y nadie quiere ese comunicador social aquí? Nadie. Ey, me voy, me voy, chicas, cómo no, ustedes son lo importante que son los comunicadores sociales, no imagínense. Pero bueno, a ver, por último, ¿qué amiguitos no ha hablado por aquí? ¿Quién ha hablado? Nuestra amiga acá. Nuestra amiga acá. Nos va a regalar un mensaje y nos va a decir que es importante que los jóvenes se informen al momento de tomar, pues, la decisión de gestionar la carrera. Bueno, sí, la verdad que es muy importante que se instruyan en todo esto, porque esto es nuestro futuro y el futuro del país. Por lo que lo he insistido a que vengan y vean un poco sobre las carreras que les interesa. Excelente, muy bien. Entonces, acá con los chicos del William Kilpatrick, vamos a seguir conociendo un poco más de todo lo que está ocurriendo acá en esta conferia, en su cuarta versión de Universidades. Así que, vamos por allá. ¡Chau! 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 ¡Chau!